Un gusto que nos acompañen esta tarde, agradecerle al presidente de la Biblioteca Rivadavia y al presidente de Tacurú por recibirnos. La verdad que hoy estuvimos haciendo el lanzamiento virtual de alguna manera en el Departamento de las Colonias del programa, el Plan Fomento 2020 que tiene que ver con la posibilidad de que el Ministerio de Cultura tenga distintos programas en desarrollo en toda nuestra provincia y por supuesto que nos interesa mucho que podamos difundirlo en el Departamento de las Colonias. Pero bueno, con el Ministro de Cultura que le agradezco que nos haya acompañado esta mañana junto a todo el equipo, de la charla surgieron las actividades que llevaban adelante Tacurú, Hormiguero Cultural y también la Biblioteca. Y bueno, les pedimos si nos podían recibir un poco para trabajar sobre la agenda cultural de todo nuestro Departamento de las Colonias, particularmente en el sur. Así que hoy nos está acompañando el Ministro con todo su equipo, vamos a tener una charla de trabajo donde vamos a tratar de coordinar acciones que seguramente vamos a poder desarrollar en conjunto de aquí en adelante. También bueno, agradecerle a Francisco y a Cecilia por acompañarnos. Así que los dejo con el Ministro y bueno, los Presidentes de ambas instituciones. Bueno, primero quiero agradecerle a los Presidentes, a los Concejales, al Senador haberme traído hasta acá, la verdad que es un lugar precioso. Vamos a hacer todo lo posible de incorporar a la Biblioteca y al Centro Cultural en los planes que estamos teniendo en forma virtual. Desde el 20 de marzo para acá, cuando se decretó el aislamiento social y obligatorio, el Ministerio se transformó en un Ministerio con salidas virtuales, con streaming y con trabajos que los artistas hacían desde su casa, con sus telefonitos. Nosotros los editábamos, los poníamos en el canal provincial, en las redes de cultura de la provincia y de esa manera pudimos seguir manteniéndonos vivos a nivel cultural en la provincia. Gracias a esta visita y le quiero agradecer nuevamente a Rubén, vamos a incorporar y vamos a ofrecerle los recursos que podamos hacer, como estamos haciendo en otros departamentos y en otras ciudades, como para que se puedan hacer esas actividades, inclusive para poder solventar los costos del streaming, de lo que sale, las cámaras, las pantallas, la bajada de internet. Así que bueno, queríamos charlar un poco, que nos cuenten cuáles son las necesidades, más que ofrecerle queremos venir a escuchar y a partir de lo que nos pidan vamos a ver qué respuesta podemos dar desde el Ministerio, que seguramente vamos a encontrar muchas, porque veo gente muy activa, muy comprometida con la cultura y estamos muy contentos de encontrar un lugar así tan hermoso. ¿El plan de fomento 2020? Sí, el plan de fomento es un plan que nosotros lo tenemos pensado, ahora lo vamos a desarrollar con todo el público, es un plan donde el Ministerio de Cultura hace una inversión de 33 millones de pesos para que sean 400 premios seleccionados en 9 disciplinas distintas, en 9 disciplinas artísticas distintas. Y lo pensamos en una forma diferente, creo que tenemos cierto grado, original, porque lo planteamos en 4 polos, donde concentramos el departamento de Rosario y el departamento de la capital en un polo, después hay 5 departamentos del norte, 6 del centro y 6 del sur, y de esa manera podemos achicar, digamos, concentrar la competencia de los proyectos en zonas iguales. Achicamos las simetrías. También hay dos grupos, que es más 30, menos 30, cosa que puedan presentar proyectos con la mitad de los recursos para los menores de 30 años y la otra mitad para los mayores de 30 años. Yo creo que de esa manera va a ser más equitativo y queremos fomentar la cultura a los jóvenes. ¿Quiénes pueden participar en este plan? Cualquier persona mayor de 18 años. Ministro, desde la... Que no se ha ganado en los concursos anteriores, por un año. O sea, que el que ganó el año pasado tiene que pasar para el año que viene. La Biblioteca Popular Centro Rivadavia, el lugar a la que pertenece este espacio en el que estamos hoy presentes, sueña con el edificio propio. Están comenzando a construir la biblioteca en la parte posterior de este cineteatro. Pero, bueno, el sueño parece a veces disiparse, dado los recursos económicos que no llegan. ¿Hay, desde el gobierno provincial, recursos disponibles para tratar de tenderle una mano a instituciones de esta naturaleza? Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Nunca... Hay que buscarlos, no será este año, podrá ser otro año. Este es un año especial. Es un año donde la mayor cantidad de los recursos fueron a dos ministerios. Uno es el de desarrollo social y otro el de salud. Creo que fue algo que se pensó instantáneamente, se declaró la pandemia en el mundo. Y en eso tengo la suerte de estar en un gobierno como el de Omar Perotti, que tomaron las medidas en el momento que había que tomarlas. Y gracias a eso, hoy tenemos la posibilidad de estar en fase 4. Y no está pasando en otras provincias. Y creo que tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como el gobernador Perotti, estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Se pueden canalizar tal vez ante algún organismo nacional, si no están a nivel provincial, o también es la misma situación? No, no, no. Los proyectos se presentan y después se buscan hacer. O sea, no hay ninguna... Hemos hecho en otra gestión un campamento cultural con construcción y todo en Villa Guillermina. ¿Por qué no podemos pensar tampoco también hacer una biblioteca en una ciudad tan linda como esta? Yo creo que las ideas funcionan a partir de las que llevamos adelante las personas. Y en particular, ¿qué se lo va a pedir Omar Ilguer al ministro que ha acompañado por el Senado? Bueno, en primer lugar, digamos, agradecer la visita del ministro y obviamente la de Rubén, porque es un hecho poco habitual, digamos, que un ministro de Cultura esté visitando nuestra ciudad, y particularmente esta sala. Nosotros lo que vamos a plantearle dentro del programa que está planteando el gobierno provincial es ver de qué manera nosotros como institución podemos insertarnos en ese programa, ¿no? Así que eso es lo que vamos a charlar con el ministro, a ver qué posibilidades tenemos de, digamos, insertarnos en esa línea de programas que tiene el Ministerio de Cultura. Somos conscientes de que nosotros también hemos presentado al programa de Fondo Desarrollar, y que eso también, digamos, si bien hoy no sabemos si hemos sido seleccionados, sabemos que eso implicaría, digamos, no poder acceder al plan provincial. Pero bueno, esas cosas es las que vamos a charlar con el ministro. Yo, particularmente, lo que nos interesa es que el ministro de primera mano conozca lo que se ha venido haciendo desde mediados del 2016 en San Carlos Centro, y principalmente en esta sala, y con el acompañamiento de los amigos de Tacurú, ¿no? Bien, Marco, como referente de Tacurú, justamente, así como la biblioteca sueña con su casa, ustedes también están trabajando con el senador Pirola, por, bueno, en principio el terreno, el lote, y después, imagino que también pensarán en la construcción. Pero lo que decía el ministro, justamente, con este plan, ustedes buscan que los artistas sigan trabajando, que la gente pueda seguir consumiendo cultura, y que, bueno, lamentablemente, por esta situación de la pandemia, se tenga que hacer en otra situación, de forma virtual. Pero hay proyectos para que Tacurú pueda, digamos, llevar a los artistas y al público de esta forma, para que se pueda también, que los artistas puedan tener un rédito, ¿no? Porque esto de decir, bueno, lo miro en la compu en mi casa, pero también se puede colaborar y el artista también puede seguir viviendo de lo que hace, ¿no? Sí, es darle la bienvenida, primero, conocernos, empezar a trabajar en conjunto, y mostrar las nuevas plataformas que estamos trabajando en esta ocasión de pandemia. Y, bueno, a ver qué camino vamos trazando, pero abierto al diálogo, digamos, a escuchar propuestas y contarles nuestras iniciativas en el año que viene. Para hoy, para este 2020, digamos, está todo suspendido, ya no hay más, digamos, chances de hacer algo, digo, porque también lo de la pandemia va un poco día a día, mes a mes. En realidad, más que suspendido, se trabaja de otra forma, se está trabajando de la virtualidad y construyendo de otros lados, digamos. Para nosotros también es un lugar donde volvernos a repensarnos, o sea, con tiempo, digamos, y, bueno, a ver cómo se reinventa esto, digamos. Ministro, para terminar de mi parte, en cada una de las 360 y tantas localidades que tiene la provincia, hay instituciones que forjan día a día un mejor presente cultural. ¿El mensaje es de optimismo, entonces, para ellos, que van a estar acompañados y respaldados de su ministerio? Sí, yo quiero destacar que no en todas las 365 ciudades tenemos estas actividades que son independientes. Por supuesto que cada lugar tiene su dirección de Cultura, su Secretaría de Cultura, algo oficial, pero cuando uno detecta, igual que detectamos el otro día en una visita en el departamento Vera, también otro centro cultural independiente, la Quinta, que cuando uno ve el trabajo es muy parecido al de la Curú, es distinto, es una iniciativa privada de ciudadanos comprometidos con la cultura, donde yo tengo una conexión especial y quiero tener un vínculo directo.